¡Pero qué mal va a acabar todo esto, joder! ¡Buenas, soraditas, adictas! Me acabo de ver el capítulo de 16 de Steven Universe Fragments Como siempre, si queréis ver mi reacción, tenéis abajo la información, comisiones, precios, un neuropay, para esa vez, cualquier otra pregunta más en algún Twitter Y como detalle extra, os recuerdo otra vez que tarda en subir este puto vídeo porque es... Porque YouTube es una página de mierda condenada por comer cancerígenos Ya está, hecho, vale Y bueno, ok Este capítulo tiene una lección tan hermosa y tan mal hecha por culpa de la jaspe que es estúpida O sea, Steven vuelve de su viaje con Greg, ¿no? Y las gemas como que le echan un poco en cara a lo que ha hecho, lo cual tiene totalmente lógica Me encanta como dice Perla ¡No sabes lo frágil que es! Todo esto básicamente lo estresa y tal Quieren hablar con él, pero Steven no quiere hablar Así que Steven básicamente explota Y su explosión genera lo que pasó cuando se fusionó con... Con Matista El... básicamente el... Speed up Aunque más que speed up parece que es un... Es freeze, ¿no? Parece que es congela el tiempo Bueno, no sé, a la verdad es que se congela o va más rápido Depende de cómo lo mires, ¿no? Y bueno Y huye de ahí ¿Y dónde huye? A ver a jaspe, porque nadie pensaría que lo busca ahí Me encanta como dice que quiere estar solo y se va a ver a jaspe Lo cual es... estúpido Hasta lo dice jaspe, como... Tú eres tonto Y jaspe empieza a decirle algo que tiene sentido y a la vez No, ¿por qué? Porque... Todo este problema que estaba usando Steven Es por dejar, por hacerse más fuerte Por sacar todo el poder Y la gente tiene miedo de eso Y jaspe dice, pues nada, libera el poder Liberalo No dejes que te... No dejes contenerte Y todo lo que dice tiene puta razón En todo Pero no al... Como lo dice Es lo que siempre os digo Tenéis que desahogaros Nunca podéis dejar que no es emoción Guardar las emociones Nunca Porque luego pasa lo que le pasa a Steven Guarda las emociones y explota Y eso, pues, jera Que casi mandes a tu puto padre Sí También hay que saber controlar tus emociones Pero no guardarlas Porque controlar tus emociones No es lo mismo que guardar tus emociones Hay que saber desahogarse Hay que saber... Esto Pero claro, aquí jaspe simplemente Libera el poder de esto Violencia, violencia Y claro, Steven, pues, necesita desahogarse un poco Y se desahoga El problema es que al desahogarse Le gusta Porque... Es lo que tiene Es el poder Literalmente liberarte De algo que no has hecho nunca Steven nunca ha sido violento Pero claro Ahora cuando lo es Le gusta la sensación No, es como cuando digo yo Que intento matar a alguien Voy a jugar un juego de zombies Simplemente Me entra en el personaje Y me desahogo ahí Claro, Steven no tiene Ese conocimiento Esa capacidad Y claro Ahora simplemente Se desahoga ¿Por qué? Porque jaspe no para decirle Que puede con todo Pero no puede con todo Y aquí se demuestra, ¿no? Cuando Steven básicamente Empiezas Tres días de entrenamiento Que crece más Que tu puta madre Tenían que hacer un chiste Tenían que hacer un chiste, ¿no? O sea Hemos a Steven entrenar Cogiendo piedras Moviéndose Tres días de pascual Con escudos Y vemos como le crece la barbita Como crece musculatura Como si tuviese Treinta años El desgraciado Y después dice jaspe Tres días de entrenamiento Y es como un Esta Joder Vale Puta mierda serie Y bueno Entonces empieza la revancha Jaspe empieza A ganar un poco Pero cabrea a Steven Y Steven se cabrea Y le revienta la vida Le empieza a pegar de hostias Le encarcela con muros Y al final le mete un muro Y me encanta la cara final de Steven De Me estaba conteniendo ¿Por qué era así? Steven es demasiado poderoso Es un puto diamante ¿Vale? Aquí se puede mostrar Lo absurdamente poderoso que es Simplemente Steven siempre ha sido defensivo ¿Pero qué pasa cuando el defensivo Te parte la boca? Pues te parte la boca A secas Pero Es tan absurdo como se libera Que literalmente Quiebra a jaspe La destroza Coge sus fragmentos Y tira todo el mejunje Y la tenía para las corruptas En la viñera Y le cura Y lo peor aquí es jaspe Que literalmente le dice Guay Puto amo eres Soy tu putita Y es común Nooo ¿Por qué? Porque ahora Le da Le di básicamente Le da a entender Que todo lo que ha hecho Está correcto Y nooo Ay dios Que mal va a acabar esta mierda La verdad Que mal va a acabar esta mierda Tío ¿Quedan Cuatro capítulos? ¿O dos? Creo que el último tiene una hora No lo sé Ya me lo diréis cuando suba esto Portaos bien Lavados el culo Dícedme un beso en los comentarios Adiós Adiós